A todos los chirpallates que cumplen año este día, les venimos a cantar sus amigos las ardillas, que pasen un día feliz y con mucha compañía, mientras que les dedicamos Mañanitas tapatías, que linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto amiguito a felicitarte, ya viene amaneciendo y a la luz el día nos dio Levantense criaturitas, su cumpleaños ya llegó Niñita, cuando naciste, nacieron todas las flores En la fila del bautismo, cantaron los ruiseñores Una cigüeña muy blanca, a tu casa te entregó Como un regalo del cielo, que a tus padres Dios envió Un julemanito, pues a mí no, a ti no, que pánfilo A mí no me trajo la cigüeña, entonces ¿quién te trajo? Pues no me lo van a creer No me trajo la cigüeña, pues a mí me trajo un burro Al ver cómo estaba el mundo, no tenía mucho apuro Hoy por ser su cumpleaños, les venimos a cantar En su día a las niñas y a los niños del hogar Sapo verde tuyú, sapo verde tuyú ¡Cácilo! ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que estás diciendo? Estoy cantando sapo verde tuyú No dice sapo verde, es happy birthday Ah, a mí me sonaba como sapo verde Happy birthday tuyú ¡Cácilo! ¡Happy birthday tuyú! ¡Happy birthday! ¡Wow! Matinda, time and technico Para que tengas vueltas ¡Cácilo!